Es una ampliación necesaria, se está planificando, obviamente va a estar sujeta a la disponibilidad de recursos, pero lo que tenemos que hacer es planificar y avanzar todo lo posible para que cuando los recursos aparezcan estar prontos para aprovecharlos rápidamente. Trabajé toda mi vida en infraestructura y todos sabemos que la infraestructura lleva un ciclo bastante largo de planificación, adquisición, hasta que se pueda concretar, entonces hay que ir adelantando los plazos. Y después estamos trabajando en muchos proyectos con el medio, que es otra línea importante, tenemos la línea de logística, todo lo que es el hub logístico, estamos con un proyecto con la Intendencia de la FDI de definir un marco legal para su potenciación, insistiendo en algunas líneas de infraestructura, entrando en contacto con el nuevo consorcio adjudicado del aeropuerto de Rivera, también para poder trabajar en conjunto. También lo que son las obras viales que precisaría infraestructura el departamento y la zona norte del Uruguay para lograr un mayor desarrollo desde el punto de vista logístico, se precisa infraestructura, ¿no? Y grandes inversiones que a veces nos cuesta un poquito visualizar del norte, estamos trabajando en eso. Y bueno, también otros proyectos que ya conocen como Área B, Ecosistema Nacional, el proyecto con el municipio de Minas de Corrales, de reciclado de plástico, algún proyecto interno también de investigación, investigación y otras actividades de vinculación que están en planificación y que seguramente empezarán a funcionar en 2022 porque la universidad se visualiza en conjunto con la sociedad y básicamente sector productivo empresarial para potenciar la productividad, la generación y distribución de riqueza. Esto último que planteaba usted es algo que lo hemos palpado y ha sido un crecimiento permanente y hoy prácticamente todos los eventos vinculados al desarrollo de Rivera, buscando ese futuro, planteando esos objetivos, o UTEK participa o UTEK es el anfitrión de este tipo de eventos. Sí, porque UTEK se visualiza acá en el norte como un agente de desarrollo, además de puramente un agente de enseñanza superior, incluyendo la parte de investigación, pero todo lo que es innovación y extensión, al día de hoy nos visualizamos de esa forma y tratamos de contribuir de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestras capacidades y siempre en asociación con los actores relevantes del ecosistema local y también regional en la medida que podamos ir a otros departamentos. Y esa es la línea que vamos a seguir trabajando por el momento, todo lo que esté a nuestro alcance y en la medida que logremos desarrollar más capacidades, más vamos a poder hacer. Y después hay un factor que va a empezar a cambiar bastante, que es en la medida que empecemos a ser más egresados. Nuestros estudiantes avanzados ya están cada vez más siendo contratados, tanto por empresas locales, como lo muy bueno también es por empresas de afuera de Rivera, porque hoy en día con el trabajo virtual, el trabajo remoto, principalmente lo que es desarrollo de software, están siendo recibidos de buena forma, además por su nivel, fuera de la ciudad y eso en la medida que vayan egresando cada vez más va a ir mejorando todo lo que es el nivel profesional que se logra en la sociedad. Y con el tiempo, más a mediano plazo, de a poquito van a ir naciendo las empresas genuinamente del norte en el área tecnológica, que eso va a ser un gran paso adelante.